Vamos a coger la más chingona No, pero vos Con que yo de mujer pueda sacar la moto verde que pesa más No, pero la moto verde puede por lo menos que aguanta de este tipo de terreno No, pero de hecho cuando ya está bien metida Ahí necesitaba bajar Me agarró la que me va a caer toda mi vida No, estoy igual que mi cara Ah, tu cara no Está lloviendo más recio ahorita Ya la sentí Ya la sentí No, no, no son bonitos ya Ve Si, si No, la Te la vemos Vuelo Feliz volante Ay Ay Agárrate Ay 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 Vuelo Ay 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 Jajajajaj Jajajaj Agarrá la cámara Es que no, mira que ya me voy a caer aquí viejo Vuelo 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 Jajajaj Ya se está canotando de pul Ya se está canotando de pul Vaya mamá Espérate No, dale para atrás, po Dale para atrás Dale para atrás Quedó en subida Dale 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 Pero tiene que dar fuerte es como cuando te quedas con el micro blanco en una subida prenda de mano y primera y ahi te va si no había eso hay veces que no te levanta cuando llevan cargas levantar la guerra ahi no yo siento que la maya le iba manejando ahi que fuerte ahi la casa ahi 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 es para mexicanos es que bailando va yo estoy sacando de carros no es que le andaba bailando y uno mexicano no este es bien chiquito este esta muy chiquito no este ya no lo carga casi en esto 39 minutos se me alcanza ¿cuánto? 39 ¿se te alcanza? si pero no aguantar mucho ya es así y no trajimos nada no 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 se esta 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 las 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 ¡Vamos a uno, bendicura! ¡Mira como que el río va a ir! ¡Fío fuerte! ¡Hola! ¡Aquí hay un jalito del agua que pasa cuando la Johanna! ¡Pérate! ¡Ay, a ver, ella va a bajar, me iba! ¡Cama, mírame! ¡Por! ¡Esa es la que me da! ¡Ay, no! ¡Esa es, pues! ¡Esa es! ¡Uve! ¡Esa viene con dos frías, pasiciones! ¡Sí! ¡Mata! ¡Cama, la que pasa ahí por la sede! ¡Esa es! ¡Aquí hay un jalito! ¡Yo así no pase la camineta aquel día! ¡Es ingrato como la molesta el que la llevaba! ¿Quién? El que la llevaba. ¿Ahorita? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahorita no vamos a llamar aquí? ¡Ay, no! ¡Cómo que, Río, mira! ¡Es harto! ¡Ay, no! Dijeron que iban a experimentar esta calle, pero con que esto tiene que hacer, no creo. ¡Ay! ¡Mexicana, Freire! Un poco de tiado porque no... ¡Sí! ¡Freire! ¡Ay, Freire! ¡A mí me da la Mexicana! ¡Yuuuhuu! ¡Escuela! ¡Me da permiso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a la Mexicana! ¡Vamos a la Mexicana! ¡Vamos a la Mexicana! ¡Vamos! y aquí va a salir en la cara es que ella se reputa miedo que la otra mujer no tenga tanta experiencia miedo que estaba necesaria que frename no la mexicana tiene mucha experiencia no está no me imagino que la gente podía pasar por esta calle estaba muy sin bolo o sea, el día de hoy fue que estaba majona de baja ¿que el día de hoy? sí, el día de hoy no dije que el día de hoy pero cuando empezó la lluvia si eres buen conductor pasa si eres buen conductor pasa si para la calle americana si el conductor pasa si 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 déle que se va a ver si no me vea fijao lo vea fijao espérase sí si esta mexicana nada te espera No me quedo mal y estamos ahora en Ibanito Así no, ella empieza a correr con esta, ¿verdad? ¡Ale! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡Ale! Ahora no pensaba esta vez, ¿eh? Llega Estamos lápidos ¿ foi? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.